Recoge Vegetta que llegó Kakaroto. Y es que yo tengo una alta. Y es que yo tengo una alta. T aquí. Sí. Y digo, tiki 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 tiki, lo que vendo te es tiki, Se despatillan todas por la piqui Los pines de doscientos redondos como el oreje Mickey Van a correr los Jordan, Rivo y Niki Brr, brr, pa' la bala no hay sombrilla Lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla Mientras yo respire, que nadie aspire Alante mi destapan los bolones de los Beatles Que el mundo me llega menos tú Hasta la Juana salta y topa Por tu demagogia los millones no los topa Conmigo con Noah te hace millonario Pero yo no salgo pa' la calle como un diario Si llegaron los patrones que dejen la propina Que dejen la propina, que dejen la propina Si llegaron los patrones que dejen la propina Que dejen la propina, que dejen la propina Si llegaron los patrones, patrones, patrones 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 Si llegaron los 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 patrones, patrones Y digo piqui liki loki, que yo estoy malo del coqui y digo piqui liki loki que yo estoy malo del coqui Y la pocha ve la poli yo la palma yo solo nebuleo en una nota muy estroco y hasta abajo y dale deo Copéame por este tamboreo y dale chocame la palma cuatro dos quiero testeo Babababababababoy ya no quiero metales de hierro yo quiero una glow Bababababababa voy a el piqui piqui loki suena en to' lo kitipao Bababababababoy ya no quiero metales de hierro yo quiero una glow Babababababababababoy yo a el piqui piqui loki suena en to' lo kitipao Dile que yo tengo una alta Tatatatata-tatata-tatata-tatata Y es que yo tengo una jaldadadaada Ya,awan Spider y Gupatrick. Everybody Rula y en molino y en filled made of Con una funda de pata y con vino y en hueldera Pila de putas y ramera pa' singa la noche entera Yo vivo de sacateo de que nací en mi vida entera Marruling de la pocha con el boy Los juguetes son de plástico y no son de capito Y ayer me busca en la funda por esto lo gasto estoy Y ando en modo este tipo loco en la peli de Don Boy Aprendan a tomar decisiones correctas Se están pegando artistas que son historias de Instagram El perrote Wonderlove Inscrito en la historia del Don Boy Babylon Picasso El rey del código Da Vinci No soy yo No, 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 no El Wobo